10 de la mañana con 16 minutos y tenemos información en vivo porque se lleva el lanzamiento del torneo y es por la unifrancisi para ello tenemos contacto con walter ferreira walter muy buenos días por favor adelante estamos acompañados en la testera de miguel y cleven que son personas representativas del mundo gamer miguel porque ha ganado una de las competencias el año pasado y cleven que es un experto jugador influencer caster de lo que es los esports también entonces este año nosotros estamos lanzando estamos empezando el torneo apertura con tres títulos vamos a jugar fifa 2023 valorant y dota 2 que son juegos que tienen categorías distintas obviamente por su composición y su enfoque y de estos tres títulos buscamos promover de la misma manera como el año pasado y en la primera versión a los ganadores para que sean personas que sean visibles en el mundo ya a nivel internacional y obviamente conocidos en nuestro país es importante que sepan que hemos llegado a una convocatoria inicial en el primer torneo de más de 1500 personas que nos habrían nos habrían recibido nos habrían aperturado en realidad habían visto la convocatoria habían sido muy receptivos y obviamente todo esto vino con el el apoyo del comité olímpico boliviano que claro estamos trabajando de la mano para impulsar este deporte electrónico este deporte que tienen nuevos talentos y obviamente ahora va a tener una representación a nivel país para poder representarnos en este torneo a nivel internacional entonces bueno vamos a dar por inaugurado el evento justamente con la con esta primera fecha van a ver dos fechas más y nuevos títulos y nuevos títulos que estos títulos también responden a la demanda de la audiencia no la gente sugiere nuevos títulos que tiene mucha demanda a nivel internacional y además local no solamente internacional y como es un juego estos juegos pueden ser desarrollados a nivel global por la tecnología entonces yo les podría decir que nuestros competidores nuestros representantes en bolivia ya son de talla mundial no hay mucha gente que está siendo representante del país y que no está recibiendo el apoyo ni la cobertura como corresponde y nosotros estamos en la tarea de impulsar estos talentos y apoyar este deporte así que muchas gracias por su asistencia y obviamente al equipo que me acompaña en esta nueva versión del torneo y esports lo decía bien Ismael están justo en la estera Miguel Misael Mamari ganador del torneo Unitrans 20 22 en el título FIFA está Keren Gaines creador de videojuegos y streamer boliviano experto en el torneo de FIFA y también nos está acompañando Graciela Juramo secretaria general del Comité Olímpico Boliviano a quien agradecemos su presencia ustedes pueden ver en el lado izquierdo que ya tenemos prácticamente los detalles de cada uno de los juegos desde el grupo de instrucción la plataforma en la que van a jugar cuando comienza la convocatoria cuando se cierra cuando comenzamos ya el campeonato en sí de acuerdo a nuestros respectivos los detalles se los vamos a dar en unos instantes permítanme ceder la palabra a Clemen Gaines para que nos hable la experiencia del torneo porque no es nuevo Clemen Clemen ya participó en la primera versión y hoy también nos acompaña y sería bueno que te dedicas a los gamers para que comencemos a vibrar con este deporte que ya es olímpico adelante Clemen buen día a todos desde la prensa los directivos de la universidad y a todos los presentes estoy entusiasmado sinceramente con esta nueva versión del torneo 2023 ya que la versión pasada del año pasado para mí ha sido un éxito hay que agradecer a esta universidad por impulsar los eSports sinceramente es una de las pocas que lo hace y tratar de entrar en este tema con seriedad ya oímos que va a haber unos juegos Panamericanos y vamos a ver y vamos a tratar de sacar los mejores exponentes para el país de este torneo ha sido un éxito el anterior año sí y de este año esperamos mucho más invitar a toda la gente que participe porque yo sé que en Bolivia hay mucho talento y lo estamos demostrando lo hemos demostrado en Dota lo hemos demostrado en Tekken tenemos campeones mundiales entonces yo sé que con un poco de impulso y yo sé que esta universidad nos va a proporcionar eso vamos a lograrlo y de nuevo invitar a toda la gente que participe en este 2023 porque se viene un torneazo gracias Clemen Clemen Games estará haciendo caster y además influencer en el torneo en el juego FIFA donde es experto lo conocemos mucho en el tema del relato Miguel estamos muy felices de que estés con nosotros Miguel, Isabel, Mamani, ganador del torneo de France en el título FIFA en la versión anterior gracias por compartir con nosotros tendrás que hablar a tus pares tú eres uno de los más potenciales para estar en los olímpicos adelante por favor muchas gracias primeramente buenos días también agradecerles por la invitación para mí ha sido muy bonita esta experiencia de la primera etapa de la Unifrance de la eSports como dijo mi compañero Clemen hay mucho talento en Bolivia y hay mucho potencial que gracias a la universidad podemos destacarnos a muchos países invitarles a todos los nuevos integrantes con los nuevos juegos que habrá gracias gracias Miguel y esto es lo que queremos como Unifrance mostrar estos jóvenes valores que ahora están en el mundo de los videojuegos a través de los eSports impulsarlos que acerque este deporte que es competitivo que ahora es olímpico brille en nuestro país y que tengamos como repercusión campeones en este estilo de juego está con nosotros Graciela Jurado a quien vamos a cederle las palabras secretaria general del Comité Olímpico Boliviano quien acompaña estos eSports quienes además han estado desde la primera versión con nosotros porque ya es un juego olímpico doctora gracias por estar con nosotros bienvenida gracias muy bien un saludo unas felicitaciones gracias a nombre del doctor marco arce por ser parte de este programa es un orgullo para nosotros que nuestra delegación de los panamericanos sean parte también ustedes si es la primera vez que dentro del ciclo olímpico vamos a tener esta modalidad y realmente va a ser un orgullo poder acompañarlos en el proceso quiero felicitarlos quiero a nombre del Comité Olímpico exhortar a toda la comunidad boliviana para que puedan desarrollar estas habilidades como lo acaba de decir el deportista acá tenemos talentos ¿no? este es el inicio pero seguramente deben haber muchos niños jóvenes que si nosotros desarrollamos como en cualquier disciplina vamos a encontrar nuevos talentos ¿no? entonces desearles el mejor del éxito en su preparación el Comité Olímpico estará acompañándolos durante todo el programa en Santiago 2023 los deportistas que asistan gozan de todos los beneficios como todas las disciplinas gozarán de los tickets aéreos gozarán del del hotel panamericano de la indumentaria deportiva de la selección boliviana hospedaje alimentación traslados internos absolutamente está cubierto todo para los deportistas que representen al país muchas felicidades éxitos y felicitar a la universidad y exhortarlos a que continúen con este programa muchas gracias gracias a la doctora Graciela Jurado lo decía muy bien estamos para apoyar e impulsar a la juventud y ese es el primer objetivo que tiene UFrance impulsar a cientos y miles de estudiantes de secundaria y de las universidades para que converjan en esta arena que va a servir para que practiquen con lo que va a ocurrir en el Panamericano quiero también a distancia saludar Cleven está con nosotros va a ser uno de nuestros casters y además influencers que va a acompañar este torneo de apertura Julio Gaines también será parte de este equipo de motivadores él es representante de Bolivia en torneos internacionales ha sido el único boliviano que participa como caster profesional en el mundial de Dota 2 estará porque este es un deporte que no solamente mueve a darones sino es mixto y eso es lo más interesante que se miden hombres y mujeres Dainem también es una de las representantes de este torneo influencer streamer programadora fanática de videojuegos estará Maggi agradecemos el contacto a Walter Ferreira que se encuentra en el lugar de esta manera se lleva a cabo la inauguración y el lanzamiento del torneo Sport Unifran estaremos atentos más adelante y esperando también lo que se va a llevar en este torneo nosotros continuamos con más y nos vamos hasta Santa Cruz